Y pasando de nuevo al capítulo de fichajes, cuando el periodista que el día 7 de enero dijo Mbappé va al Real Madrid, como parece que todo al final se está confirmando posteriormente, lógicamente tienes que escuchar lo que tiene que decir acerca de otro gran jugador al que el Real Madrid podría haber puesto en su radar y por el que, es más, podría incluso haber negociado algo ya. Nos estamos refiriendo, ni más ni menos, que a Leni Lloro, del que Santi aún afirma que efectivamente el Real Madrid ha estado en contacto con su entorno. Sin embargo, también advierte de que la idea últimamente del jugador era ir al PSG, de hecho este invierno. Pero como no ha ocurrido, o parece que no ha ocurrido, y ojo que el PSG estaba apostando muy fuerte por el jugador, se hablaba de poner hasta 80 millones por él, pues podría haber habido un cambio significativo en lo que hubiera pasado con el jugador del Lille. Es decir, podría a lo mejor haberse enterado de que de últimas el Real Madrid ha entrado a ficharle, y quizá a lo mejor es el momento para él de decir, ¡ay va! Pues que así mejor me espero y me voy al Real Madrid, que es donde todas las grandes estrellas quieren estar. A ver, es verdad que el Real Madrid, cuando llama a tu puerta, y más en estos días, en los que la marca está creciendo inconmensurablemente, prácticamente cualquier jugador quiere estar ya vinculado al Real Madrid. Y aunque no debemos sobreconfiarnos y pensar que está todo hecho simplemente porque somos el Real Madrid, lo cierto es que esto es un plus extra en lo que muchos pensamos que es un activo prácticamente imbatible a la hora de que un jugador nos elija por delante de cualquier otro. Y yo sinceramente, creo que a nivel deportivo, el Real Madrid es mucho más atractivo que el PSG para cualquier jugador. No sé, futbolista profesional, pero tampoco hay que ser catedrático para darse cuenta de que si el Real Madrid llama a tu puerta, pues obviamente es mucho mejor que estés ahí con el Real Madrid a que te vayas con un PSG que tiene cero certezas a nivel de títulos. Entonces, en este sentido, creo que si efectivamente el jugador no se ha hecho con el PSG hay una posibilidad muy grande de que el Real Madrid esté detrás, de que tenga muchas posibilidades y de que al final veamos al central vestido de blanco la temporada que viene. Pero esto una vez más se tiene que hacer entre bambalinas, ¿vale? Con mucho cuidado, porque además el jugador tiene contrato hasta 2025, pero claro, recordad que había fichado a Jorge Méndez. Cuando tú fichas a Jorge Méndez no es por casualidad. Cuando tú fichas a Jorge Méndez es porque realmente quieres salir del equipo en el que estás y quieres un futuro mejor y diferente. Que ese puede ser también el PSG, por el que a lo mejor Jorge Méndez pueda estar pujando, que se va a llevar más dinero. Pero hombre, si Jorge Méndez le queda un ápice de escrúpulos, se dará cuenta de que para su jugador la llegada y la unión con el Real Madrid a la larga le van a beneficiar mucho más. Entiendo yo, que a lo mejor me equivoco, pero vamos, la pinta es esa. La pinta es que efectivamente el jugador, si efectivamente el Real Madrid ha llamado a su puerta, a lo mejor ha dicho, un momento, páralo todo. Que a lo mejor nos vamos a Madrid en lugar de al PSG. Dime tú qué relevancia después de que se haya sabido que Mbappé va a salir. Dime tú qué interés queda en jugar en Francia. Ninguno, cero, absoluto. Pero no lo hay, entonces Lenny Lloro lo sabe. Y él sabe perfectamente que ahora mismo quedarte jugando en Francia representa nada. Cero. Es un parche en tu carrera. Si tú quieres tener una carrera realmente brillante, tienes que venir al Real Madrid. Eso creo que es bastante claro y creo que todo el mundo lo sabe. Y lo conoce. Entonces en este sentido, honestamente creo que no debería haber duda. Pero oye, que el fútbol como da estos vuelcos y estos giros tan extraños, pues fíjate, muchas veces a lo mejor lo que te piensas que va a pasar finalmente no pasa. Así que bueno, vamos a estar calmados de momento y vamos a ver si efectivamente la cosa va por donde tiene que ir. Y nos damos cuenta de que Lenny Lloro ha elegido bien y el Real Madrid es el equipo en el que quiere estar. A mí personalmente creo, a mí no me quepa la menor duda de que él es inteligente y al final va a hacer lo que tiene que hacer. Pero hay que tener mucho cuidado y ser prudente en este sentido. Independientemente de lo que haga Alkelaifi, lo que sí que parece que podríamos ver es lo que podría hacer Dana White, presidente de la UFC, que tras el combate de Topuria y decir al luchador hasta a la sociedad que quiere pelear en el Bernabéu, Florentino podría recoger el guante. Ayer durante la entrevista, post-pelea, post-evento, Dana White era preguntado acerca de la posibilidad y el gran organizador y empresario de la UFC decía ¿Cuántos asientos hay? Y decían 85.000 o la mitad, 35.000. Y claro, él preguntaba, ¿pero en abierto, cubierto o descubierto? Y decía, no, no, cubierto. Y decía, bueno, pues suena bien, la verdad es que tiene muy buena pinta. Lo que es seguro es que vendremos a España. A ver, pensad que ahora mismo hay un montón de eventos interesados en acudir, precisamente, al Santiago Bernabéu. Y claro, en este sentido la gente se mata por traer todos sus eventos a un remozado estadio que lógicamente va a ser capital mundial de muchos de los grandes eventos de la historia. Porque, como decía Tomás González Martín, a partir de ahora para muchos cantantes en su carrera deportiva va a ser como un plus el cantar en el Bernabéu, al igual que en muchos otros deportes, facetas de la vida, etc. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que el hecho de que el presidente de la UFC mundialmente conocido pueda tener la posibilidad de organizar una pelea con topuria entre los peleadores en el Bernabéu es definitivamente el estadio, el lugar, el contexto que tú más quieres. Entonces, en este sentido, yo sinceramente creo que efectivamente es por donde tienen que caminar las cosas. Me alegro mucho de las palabras de Dana White que lógicamente vienen a reforzar al Bernabéu como gran acogedor de eventos. Ojalá de verdad que así sea. Santi Auna volvió a desvelar, a escribir y a poner en conocimiento de muchos de nosotros lo que pasó precisamente en el momento en el que en 2023 Mbappé fue castigado por el Paris Saint Germain, por qué fue castigado, por qué cambió de opinión y por qué ahora parece que efectivamente se va a marchar. Santi Auna, como veis, fue uno de los periodistas o bien mejor informados o que desde luego se jugó el mejor tripe de la historia, porque fue el que el 7 de enero de este mismo año dijo no hay nada que hacer, Mbappé se va al Real Madrid. Independientemente de esto, el periodista tenía que tener información porque desveló que efectivamente el pasado verano lo que ocurrió, todos aquellos que nos informaron de que algo había, no estaban del todo desencaminados. Es decir, algo hubo. El jugador fue, como sabéis, castigado por su club impidiéndole jugar la gira en Japón y lo dejaron, lo relegaron a las categorías inferiores. Pues bien, de todo aquello lo que salió fue que Mbappé abrió la puerta a renovar con el Paris Saint Germain y lógicamente al que le hice lo creyó y se entusiasmó. Precisamente por esto además le puso el tema de perdonar la prima en el caso de que se fuera. Pero lo que más interesaba al que le hice es que el jugador renovara y abrió la puerta. Sin embargo, esto fue un estratagema absolutamente bestial, típica de la familia de Mbappé, por cierto, de la que nosotros ya hemos sido víctimas, que permitió al jugador retornar al equipo y ahora en enero poder salir del Paris Saint Germain. Claro, esto lógicamente no le gustó al que le hice, pero la puñalada ya estaba dada. Mbappé sabía perfectamente que la prioridad para él era darlo todo hasta junio, con lo cual lo que más primaba era retornar al equipo, volver de nuevo a la disciplina del Paris Saint Germain para poder seguir jugando y cuando viera la oportunidad, largarse, que era efectivamente en enero de este año, cuando ya quedaba libre. Al que la IFI le creyó, le retornó al equipo, se aseguró lo de la prima, pero creyó todavía que el jugador habría renovado en el caso de que no hubiera estado el Real Madrid de por medio. Es decir, Mbappé le hizo creer que efectivamente había posibilidades de renovar. Y al que la IFI le creyó. Y cuando llegó enero, al que la IFI empezó a sospechar que se la iba a pegar. Y efectivamente, como todo parece indicar, se la ha pegado y bien pegada. Y al final va a resultar que el jugador se va a marchar. Es lo que tiene toda la pinta de que va a ocurrir. Y lógicamente al que la IFI, pues bueno, como ha salvado lo de la prima, seguramente no le ha sentado muy bien, pero tampoco se va a volver loco. Porque en definitiva, tiene que tomárselo con espíritu deportivo. Esto es lo que pasa en el fútbol. Aparte que Fabricio Romano ya ha dicho que planean sin él. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente se lo toma así, o por el contrario, vuelve a explotar y toma represalias.